Sí, bueno, para el 25 y el 26 de mayo hay una Expo Arte. Estamos vendiendo entraditas, las entradas son a beneficio total para el hogar infantil, gracias a los artistas locales, y va a haber una exposición en Corralense, que bueno, va a arrancar a las 3 de la tarde en la plaza, bueno, Betita eso después te lo va a explicar bien, y nosotros lo que estamos vendiendo las entraditas a un solo 20 pesos, yo, si querés, la mostramos, viene con un numerito, no es un número, sino hay que escribir nombre y apellido, si aún se van a sortear varias obras de arte, que bueno, nada más ni nada menos, obras de arte de todos los artistas que van a participar, o la mayoría. ¿Las entradas ya están a la venta? Sí, 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 ya se empezaron a vender, bueno, después ese día también se van a vender entraditas, además, ya ahora, bueno, ya está la venta, después también esta entrada sirve, como explicábamos, para el, si vos el día después querés volver a entrar porque te gustó algo para comprar, o porque te gustó la exposición para volver y demás, bueno, no hay que comprar otra entradita, si no se firma esta o se sella, de una forma le ponemos el nombre a algo, y como es, y la volvemos a, vuelven a entrar al día después. Como es, lo que vamos también a recibir, el que quiera, como es, cosas, donaciones para el hogar, también se está recibiendo así, frazadas, zapatillas, ropa, viste, ahora viene el frío, cambio de temporada, como la gente que tiene chicos en su casa sabe que la ropa se arruina, con los lavados y que se necesita mucho cuando vienen los temporales, mira los días como hoy, así, se necesita mucho y son varios de los chicos, viste. Esta actividad no circunscribe a los adultos, sino también a los chicos, y invitamos a todos los chicos que quieran participar para pintar, va a haber actividades en la calle frente a la municipalidad, vamos a tratar de hacer una instalación, por eso los que quieran ir, llevan cajas, llevan pinturas, también vamos a tener nosotros, una de las responsables de trabajar con los chicos es Rosana Castaño, le agradezco muchísimo, y bueno, está necesitando por ahí alguna colaboradora más. Después, no solamente eso, sino que adentro, en Corralense, estamos invitando a artesanos y a pintores de la localidad y de la zona. Bueno, esto es todo un trabajo que se hace a beneficio de, y después esperamos conjugar y juntar más artistas, para también la participación que vamos a tener en Chañar Ladeado en septiembre o octubre. La idea es multiplicar acciones artísticas para mostrar diversas formas de arte. Así que hay mimos, hay telas, hay... es variado. ¿Está abierta todavía la convocatoria para los artistas o ya hay como una actividad cerrada? No, siempre está abierto, para los artistas siempre hay lugar. Así que el que quiera mostrar algo puede todavía, tiene tiempo de hacerlo. Artistas, artesanos, tiene que ser multiplicado, porque cura el alma el arte y nos hace bien.